Ahora veamos qué comentaron nuestros seguidores en las redes sociales sobre la selección de jueces y magistrados y un video que muestra el riesgo que toman al menos tres motoristas en una carretera. Se verá la carrera judicial afectada porque gran parte de jueces no fueron reelectos pese a tener la preparación adecuada para el cargo. Nuestros seguidores opinaron. Omar Alfaro dijo, eso es triste, solo en Guatemala pasa que todo es influenciado políticamente en favoritismos. Isabel Pineda dijo, de qué sirve matarse estudiando si para elegir a funcionarios no son tomados en cuenta méritos académicos, profesionales y éticos. También publicamos una fotografía que muestra a un policía municipal de tránsito golpeado al imponer una multa en Coatepeque. Estas fueron las diferentes opiniones de nuestros seguidores. Charros Godoy dijo, puede retirarle la licencia al culpable y una multa ejemplar para que respete. Tres citas, Salvador opinó, que mal que le haya sucedido eso, da pena cuando alguien trata de hacer su trabajo y lo que encuentra son personas salvajes. Juan Es dijo, me parece lamentable que lo hayan agredido, pero hay policías que son abusivos, mal encarados y abusan de su autoridad. Estas fueron las diferentes opiniones que encontramos en nuestra red. No se olvide de estar pendiente de nuestras publicaciones, pues en este espacio las compartiremos. Síganos en Facebook como Guatevisión y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Carolina Leberón. Y bueno, hoy la Junta Directiva Nacional de la Asociación Costarricense de la Judicatura manifestó en un comunicado su preocupación por los procesos de elección de magistrados en nuestra Guatemala, debido a que tienen noticia a través de varias organizaciones internacionales que los mencionados procesos no han respetado los parámetros internacionales ni las normas nacionales. Además, manifestaron preocupación en que el proceso haya habido una muy baja designación de jueces y juezas de experiencia en la administración de justicia. Seguimos con más de esto. Hablamos que el tiempo no alcanza siempre, pero nos gustaría saber, ¿hacia dónde se está encaminando? ¿Cuál es el momento de decisión que está tomando la justicia en este momento? O sea, ¿hacia dónde puede ir? ¿Habrá algo tan sencillo como para decir, si hacen esto pasa esto y si hacen esto pasa el otro? En pocas palabras. Bueno, el momento de decidir lo tiene la Corte. Es en este momento en que ellos tienen que tomar una decisión en los próximos días. Nosotros consideramos que es pertinente que ellos amplíen los plazos de las actuales cortes que ya están en ejercicio en este momento para poder realmente respetar ese derecho del ciudadano de contar con jueces justos, con jueces independientes, con jueces imparciales, que es un derecho humano que está reflejado en todos los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, así incluso como en convenios de Unión Europea con Guatemala, en donde se habla de la independencia judicial. Este es un tema de vital importancia para el desarrollo de un país y creo que la población debe conocerlo. A mí me han manifestado el apoyo de diferentes medios. Yo solicito a los abogados que están conscientes de esa necesidad para que se acerquen a sus allegados y les pidan firmar a MICUS para presentar a la Corte sobre las acciones que ya se han entablado, como por ejemplo la acción de Acción Ciudadana, ¿verdad? Y creo que es una forma en que se puede colaborar. ¿Puede revertirse con la gente movilizándose? Yo creo que se puede revertir con una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los que tienen que tomar esa decisión en base a qué es lo que se está privilegiando. Se está privilegiando un derecho humano que es el que tiene todo ciudadano, de tener unos jueces independientes, así como que la función judicial debe ser respetada y la carrera judicial se debe privilegiar o vamos a respetar un proceso que por error se hizo mal y que debiera ser anulado. A ver, algunos de los críticos, y es una pregunta que va a comenzar a surgir, porque dentro de toda esta controversia siempre va a haber gente en contra. Claro, en contra, por supuesto. ¿Qué papel está jugando CICI? ¿La está apoyando, por ejemplo? Bueno, yo creo que CICI se manifestó con anterioridad. Unas dos o tres semanas antes de que esto sucediera, ellos emitieron un comunicado, dijeron, el procedimiento tiene vicios. O sea, que yo creo que la postura de CICI es muy clara. Y los colegas jueces vimos que Anabella Cardona simplemente no quiso hablar, pero ¿habrán otros jueces más? El día de mañana estamos convocando a todos los jueces de la República de Guatemala que estén decididos a defender la independencia judicial, que acudan a la corte para manifestar el apoyo hacia estas medidas y reunirnos ahí para tomar acciones pertinentes, ¿verdad? En Guatemala, el sistema judicial pasa por una crisis en la que tienen que ver varias instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En la siguiente nota, Miguel Salay hace un repaso por las falencias de uno de los tres poderes del Estado que es duramente cuestionado por diferentes sectores. Impartir justicia en Guatemala no es una tarea fácil, dicen quienes se encargan de ello. Las falencias en el sistema judicial son muchas. No obstante, la Constitución de la República es específica y puntual en cuanto al cumplimiento de las normas y la aplicación de las penalizaciones. En la práctica, estos principios no se cumplen del todo. Cometer un delito y que el supuesto culpable sea capturado no garantiza un debido proceso. Desde que un agente realiza la captura, se empiezan a percibir los errores en un sistema que incluso los propios jueces consideran corrupto y fallido. Las pruebas que presenta el Ministerio Público son determinantes para llevar a un criminal a la cárcel. Sin embargo, los fiscales no siempre se preparan para formular una acusación eficaz frente a un juez o un tribunal de sentencia. En algunas ocasiones lo que ha dado inconveniente es en las formulaciones de acusaciones porque no tienen correspondencia muchas veces con las pruebas que se presentan o también no incluyen todos los elementos necesarios para poder determinar la responsabilidad penal del acusado. La jueza admite que estas deficiencias han ido mermando poco a poco, sin embargo, los acusados en su intento de defenderse señalan también las actuaciones del Ministerio Público. De que yo creo que también debería haber una institución que investigara a los del Ministerio Público para ver qué tan reales son las pruebas que están presentando. Intentamos hablar con algunos fiscales para conocer su versión sobre el tema, pero dicen que no pueden hablar frente a cámaras porque pondrían en peligro su empleo. Aunque reconocen que hay deficiencias dentro de la misma institución, dicen que también las hay en cuanto a recursos, pues las cargas de trabajo son excesivas y el número de fiscales no ha cambiado en años. Lo mismo pasa con los abogados de la Defensa Pública Penal. Otros factores que hacen que un proceso tarde incluso años en llegar a un debate se encuentran dentro de los mismos recursos legales a los que un ciudadano tiene acceso. Los amparos son de orden constitucional y están creados para proteger la integridad de los guatemaltecos. Sin embargo, el abuso de este recurso daña el propio proceso. A la fecha se han realizado algunos estudios para poder introducir reformas a la ley de amparo con el objeto de evitar estos retardos, porque muchas veces se interponen cantidades de recursos que solo vienen a entorpecer el buen trámite de los procesos. Recientemente, la exministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, recibió una medida sustitutiva luego de dos años, ocho meses en prisión preventiva y habla sobre otros casos de letargo judicial. En el retardo que se ha hecho en los procesos no es solo mi caso. Ustedes pueden ir a visitar Santa Teresa y se van a dar cuenta que hay personas que incluso ya han cumplido su condena, ya tienen hasta año y medio de haber cumplido su condena y todavía están privadas de libertad. La politización del aparato de justicia es una práctica que socava la independencia judicial, dicen expertos juristas, y ello le resta credibilidad a los jueces que emiten las sentencias. Una de las más polémicas en la historia del país fue la emitida contra José Efraín Ríos Montt y que fuera revocada por la Corte de Constitucionalidad días después. La presidenta del tribunal que dictó esa sentencia subraya el derecho de los guatemaltecos a exigir una justicia transparente a pesar de la crisis. Reconozco que el sistema de justicia guatemalteco está en crisis y creo que esto involucra no solo al organismo judicial, sino que a todos los sectores relacionados con la justicia. Y que lo que es más importante es que los propios ciudadanos ejerciten su derecho, porque al final los jueces estamos para atender los casos de los ciudadanos y es una garantía. La independencia judicial, antes de ser garantía para el juez, es garantía para los ciudadanos de la República de Guatemala. Las inconformidades se han generalizado en rechazo al proceso de elección de autoridades judiciales, que aunque se realizó de la manera que establece la ley, hay vicios de procedimiento e intromisión política con intenciones oscuras, puntualizan analistas. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Rafael Ovalle. A manera de conclusión, a manera de poder de alguna manera pues ya darle un cierre a esto, ¿cuál fue el llamado que usted hizo hace unos momentos? Yo solicito a los jueces que rompan el miedo a represalias y que se manifiesten el día de mañana a las 4 de la tarde en el vestíbulo de la Corte Suprema para exigir que se dé cumplimiento a las normas de la ley de la carrera judicial y a la constitución política de la República. ¿Qué debe saber el guatemalteco? No necesariamente el juez, pero ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede vigilar este proceso? Ya para terminar. Poniendo atención a la Corte de Constitucionalidad y manifestándose de alguna manera para que emitan una resolución que resuelva este problema. Licenciada Claudia Escobar, muchas gracias por haberme venido a Noticiero Aguatevisión. Gracias a ustedes por haberme invitado y esperemos que esto se resuelva pronto. Claro que sí. Ah. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos en el segmento Panorama Político analizamos las debilidades de la justicia y los retos de los futuros gobernantes para fortalecerla. Con esto y más, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!